El Colegio Confamiliar de Nariño organiza el Campeonato Intercursos en la presente versión. Sí, hemos optado para promocionar nuestra institución, la inauguración de los Juegos Intercursos, la versión 2019 y 2020, llevarla a cabo acá en la ciudad de Pasco para darnos a conocer a toda la comunidad, para darnos a promocionar la oferta educativa de nuestra institución, donde hicimos un desfile muy colorido desde el Parque Santiago hasta acá, hasta el Coliseo, dando así inicio a estas justas deportivas, donde están involucrados toda la comunidad educativa y docentes, alrededor de unas 850 personas que estamos congregadas acá en el Coliseo, donde se van a llevar a cabo partidos inaugurales y toda la programación establecida acá en el Coliseo. Los niños estudiantes aprovechan su espacio de tiempo libre para practicar el deporte, ya sea microfútbol, fútbol o baloncesto. Las disciplinas que van a estar en contienda en esta versión van a ser fútbol de salón, baloncesto, voleibol, atletismo, ping-pong y ajedrez. Ellos felices por la oportunidad que le brindan las directivas de esta institución. Bueno, el objetivo, como le digo, aparte de promocionar nuestra institución, es incentivar a los niños al deporte, fomentar el deporte a través de valores tales como el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, el compañerismo, involucrar desde la institución y cultivando toda la parte deportiva. Lo cierto es que se han preparado bien para llevar a cabo un gran campeonato. Así las cosas con familiar de Nariño y en su colegio le brindan la oportunidad a los jóvenes estudiantes para practicar deporte.